Este mensaje, lluvia temprana y tardía, fue predicado por el hermano William Marenbrana el día 3 de marzo de 1960 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Ahora, anoche los retuve a ustedes un poco tarde y lo siento mucho. Yo solo, parece como que simplemente tengo mucho que decir y también ustedes son una audiencia tan fina. Es difícil decirlo solo en unos cuatro momentos. Ahora, se me ha preguntado varias veces, hermano, ¿cuándo va usted a empezar los servicios de sanidad? Los tenemos cada noche. Nosotros estamos hablando ahorita acerca de la sanidad del alma. Y luego podemos, lo otro tomará, automáticamente sucederá. Mientras podamos enmendar el alma, entonces podemos tener fe. Yo sé que la acústica está muy mal en este edificio y estoy seguro que en esta noche está mejor porque para mí se oye que está mejor. No hay repercusión. Cada una de estas cosas, una enfrente de la otra, lo hace un poco difícil. Pero pueden oír ustedes mejor esta noche, allá abajo del lugar, allá debajo. Pueden oír bien. Atrás por allá. No pueden oír. Atrás por acá. Pueden oír muy bien. Allá atrás, debajo del... Muy bien. Eso está bien. Ahora, yo voy a hacer un anuncio. Si en la voluntad del Señor, el sábado en la noche, este próximo sábado en la noche, creo que nadie tiene servicios. Estamos, venimos aquí para visitar. No queremos interrumpir los servicios de nadie porque solo venimos rápidamente, repentinamente, y solo es un corto tiempo antes de ir otra vez a ultramar. Allá estamos, venimos aquí solo para tener compañerismo con los ministros y la gente fina que está en Phoenix, nuestros amigos preciosos con quienes esperamos pasar la eternidad. Así que ahora, el sábado por la noche, si en la voluntad del Señor estamos, me gustaría tener, si es posible, en esa noche, solo una fila de oración chapada a la antigua de la manera que la tuvimos la primera vez que viene a Phoenix. Solo tomarlos a todos y alinearlos a todos y traerlos y estar allí con ellos hasta que la orar por ellos. Me gusta eso. Y yo pongo tanto, creo yo, muchas veces sobre revelaciones y dones. Ahora, los dones son algo que no lo sanan ustedes. Los dones no sanan. Los dones son una manera que ustedes tienen para así relajarse, ustedes mismos. Y la única manera que ustedes encuentran algo de Dios es como ustedes mismos pueden rendirse al Espíritu Santo. Esa es la manera que operan los dones. Ahora, quiero que ustedes hablan conmigo en esta noche solo sobre un tema corto. Ahora, yo tengo una pequeña, pequeña alarma aquí en mi reloj. Voy a procurar vigilarla muy de cerca. Ahora, ustedes quizás no la oigan porque vibra en mi brazo para informarme que es hora de terminar. Así que voy a procurar dejarlo salir temprano esta noche si posible y el resto de esta semana. Creo que el hermano David me dijo algo hoy acerca de tomar su lugar el martes para una reunión ministerial. Sería bueno conocer a los ministros, pero yo nunca pudiera tomar el lugar de un maestro porque no soy un maestro, pero me gustaría conocer y tener compañerismo con todos los ministros y demás de Phoenix en donde quiera que se haya planeado estar el martes en la mañana. Ahora, abramos en el libro de Zacarías, el capítulo 14, y luego yo también quiero regresar a Isaías, el capítulo 12 de Isaías. Leamos una porción de la palabra. Quiero decir primero el capítulo 14 de Zacarías. Quiero leer los versículos 6 y 7. Y si ustedes los están anotando, es Zacarías 14, 6 y 7. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová. Que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y luego es en Isaías 21, Isaías 21, 11 y 12. La profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda. ¿Qué de la noche? Guarda. ¿Qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Dice, preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Ha de haber sido como la puesta del sol. El sol estaba declinando en el oeste y había sido un día fuera de lo común. Un día que era, parecía ser un día incierto. Había habido tantas cosas sucediendo. Advertencia tras advertencia había salido desde la torre, el enemigo acercándose. Y a medida que el sol empezó a ocultarse en el oeste, las luces del atardecer estaban reflejando que el día estaba muy avanzado. Esa es una escena semejante a la de este día actual. Las luces del atardecer están brillando y el día está muy avanzado. Y allá en las calles puedo ver jovencitas saliendo, como era la costumbre, en ese día juntarse en el pozo público en donde la gente tomaba su agua y tomar el agua para la noche. Cuando los hombres estaban saliendo a sus trabajos y la mamá estaba preparando el alimento. Y mientras ellas se reunían y hablaban, como las jovencitas lo pueden hacer, acerquémonos solo por unos cuantos momentos para oír su conversación. Y comparemos esto con ese día y este día, en el tiempo de la luz del atardecer. Puedo oír a las jovencitas hablando de un baile o una fiesta para que ellas iban a ir y de cierto vestido iban a usar. Y de la nueva cita que ellas tenían. Y yo casi no pudiera comparar eso con este día, porque pienso que lo que ellas usan hoy casi no pudiera llamarse vestido en relación a uno de aquellos. Pero ellas estaban preparando, hablando acerca de qué momento iban a disfrutar esa noche en el baile. Y finalmente, una jovencita ha de haber tomado la palabra y dicho, ¿Muchachas? ¿Han oído ustedes a ese fanático desde la torre? Todos esos mensajes que ha dado hoy desde esa torre. Ese viejo regañón me hace enojar tanto. Él me fastidia. Y a mi mamá también, al grado que simplemente pudiéramos arrancar nuestro cabello. Siempre hablando de que somos muy malvados. Que Dios nos va a juzgar por nuestro pecado. Como si Dios no fuera tan bueno como para no juzgarnos a nosotros. Nosotros somos una gente religiosa. Somos una nación religiosa. Somos conocidos por todo el mundo como una nación religiosa. Permítanme comentar aquí mismo sobre esta conversación. Una nación religiosa no tiene nada que ver con Dios. Es un individuo. Es usted. Nosotros somos llamados una nación religiosa. Pero qué barbaridad. Está lejos de eso. Y así que entonces, yo las puedo oír, seguir diciendo, Bueno, yo oí a mi papá hablando la otra noche. Y ellos van a tener una junta directiva muy pronto. Y ese fanático que tenemos allá arriba, en esa torre, Siempre advirtiéndonos acerca de que nuestros pecados son tan grandes, Que Dios va a enviar a una nación y que nos va a aniquilar. Yo oí que en la siguiente junta directiva lo van a excomulgar. Ellos lo van a sacar de la directiva. Él es demasiado regañón para nosotros. Gente moderna de este día. Sencillamente no podemos tener algo como eso. Ellos mantienen todos atormentados advirtiéndonos del juicio. Y sencillamente no soportaremos llamadas. Mi mamá dice que cuando ella va a su fiesta de barajas, Que uno puede oír a ese viejo del actor diciendo, Está mal hacer eso. Está mal hacer eso. Dios la va a juzgar a usted. Y mamá y papá tienen mucha influencia en la iglesia. Y un día el predicador dijo, o el sacerdote dijo, Habló acerca de ello. Y él dijo que pensaba que ese fulano no era nada más que un fanático. Pues el sacerdote, como el que tenía aquí que nace al lado de la gente, O si no lo hacía, él perdía su cuerpo en el púlpito. Yo estoy tan contento de tener hombres de Dios, Que son libres, que pueden predicar el Evangelio, pase lo que pase. Y ellos no están atados a nada. Y estoy contento de saber que hay gente que lo recibe cuando es predicado en su poder. Pero este, mientras ellos, la tarde pasó, Las jovencitas hablando de lo que iba a suceder, Luego los jovencitos reuniéndose en la cantina, Y después de un rato, después de estar bebiendo, Y lo moderno, como sería hoy, De las fiestas de rock and roll, El pecado tomó su curso. Es extraño, Que por alguna razón, cuando oscurece, Demonios, Criaturas poseídas, Empiezan a moverse. Yo vi en una revista, Aquí hace algún tiempo, Que una estrella de cine dijo, Que la noche es hecha para vivir. La noche es hecha para dormir. Y si ustedes se fijan, Usted es gente de aquí del desierto, Son sus serpientes y escorpiones, Y víboras y lagartijas, Las que se arrastran en la noche, Arañas y lo maligno. Esos que rondan alrededor, En la noche son malignos. La noche es muy maligna, Porque es oscuridad. Y damos gracias a Dios, Que hay una luz, Que podemos ver, En donde caminar, Y la gente que camina en la oscuridad, Está ciega, Sin saber a donde van. Pero los hijos de la luz saben, Porque están caminando, En la luz. Y Jesús, Es esa luz. Yo soy la luz, La verdad, La vida, El camino. Y en la cantina, Mientras estaban hablando, Y después de un rato, Yo puedo oír que el baile paró, Y la banda de jazz, Paró por unos cuatro minutos, Y alguien dijo, Oiga, ¿Escucharon ustedes, A ese viejo regañón, Allá en la torre? Él está doblando otra vez, Desfogando con gritos, Acerca del juicio que viene, De que nos van a destruir, Por explosión, O a exterminar, O algo, Alguna nación va a venir, Y tomarnos, ¿Qué no saben ellas, Que nosotros somos la nación, Más avanzada en el mundo? ¿Qué no saben ellas, Que nosotros estamos mejor equipados, Que cualquier otra nación? Nosotros pudiéramos derrotar, A cualquiera que viniera, Y no sabiendo, Que acercándose, Siquilosamente a ellos, Todo el tiempo, Estaba el enemigo, Con razón, Todos están nerviosos, Con razón, El día, En el que estamos viviendo, Es tan tremendo, Hace algún tiempo, Un día, Yo estaba observando, Una escena, De un guión, Deslizándose, Hacia un cordero, Y el corderito, Se puso, Nervioso, Aunque él no podía, Ver al cordero, O mejor dicho, Al guión, Pero el guión, Podía poner al cordero, Y él se estaba, Agazapando, Y acercándose más y más, Al corderito, En el zacate alto, Pero el, El corderito, No veía al guión, Pero él tenía, Otro sentido, Que parecía decirle a él, O advertirle, Que el peligro, Estaba a la mano, Eso es lo que pasa, Con la nación, Hoy, Eso es lo que pasa, Con el mundo, Hoy, Aún con los pecadores, Hay una inquietud, Mientras manejaba, Por aquí hoy, Bajando de la montaña del sur, Fui allá, Para encontrar el lugar, Al que acostumbraba, Y ahora, Hay un proyecto, De construcción de casas, Ahí ahora, Y yo, Es una buena cosa, Que ustedes preservaron, Unos cuantos cactus, Porque Arizona se ha acabado, Eso es todo, Ya no hay más, De cierto, Como cuando el viejo, Buscador, Me imagino, Que no queda un burro salvaje, En el estado de Arizona, Lo tienen en la jaula, En alguna parte, Si es que hay, Simplemente, Todo está dividido en carreteras, El este se ha cambiado, Para acá, La civilización, Ha viajado, En esta dirección, Y a donde quiera que va, Contamina la región, Dios, Me hubiera gustado, Haber vivido aquí, Cuando realmente, Cuando realmente, Era Arizona, Y haber visto, Alguna de sus bellezas, Ahora, Al venir bajando, Déjenme decirles, Casi me atropellaron, En tres o cuatro ocasiones, La gente yendo muy veloz, Por las calles, Por este lado, Y por el otro lado, En una sola de 30 millas, Yendo a 60 o 70 millas por hora, Simplemente manejando veloz, Los policías parándola, Arrestándola, Y simplemente continuando igual, ¿A dónde va? No sabe, ¿A dónde va? Déjenme decirles, Es provechoso, El saber a dónde va uno, Va rumbo a algún lugar, Pero no sabe a dónde, Y hermano, Es una paz, Inestable en donde quiera, Las naciones están inestables, La iglesia no sabe qué hacer, La gente no sabe qué hacer, Es una inquietud, ¿Qué es lo que pasa? Son los juicios venideros, Más les vale, Que me escuchen, Los juicios venideros, Pudiéramos poner a un Billy Graham, En cada estado, Y tener un aire abierto, Dí y noche, Eso nunca la regresará otra vez, Recuerden eso, Seguro que no, Ella va rumbo al juicio, No hay nada más que quede, Y luego nos preguntamos, ¿Por qué estamos tan nerviosos, Y perturbados? ¿Por qué están llenas aquí, Estas instituciones para dementes, Y en diferentes lugares, Es debido a la bebida, Y al pecado, Y al nerviosismo, Y al whisky, Y al vivir desenfrenadamente, Y a la vida nocturna, Ignorando la Biblia, Ignorando a Dios, Nerviosos, Neuróticos, Crises nerviosas, El mundo está lleno de eso, Las penitenciarias, Están atestadas, Las instituciones, Para dementes, Aún los psiquiatras, Tienen que tener tratamientos, Uno del otro, Y los encontramos a ellos, En las instituciones, Correcto, Yo supe el otro día, Acerca de ciertas estrellas de cine, Cantantes de estas fiestas de rock and roll, Que un muchacho, Sobresaliente de rock and roll, Tiene que tener cuatro psiquiatras, Con él todo el tiempo, Oh Dios, Yo estoy contento, Que no tenemos un psiquiatra, La mente de Jesucristo, El poder de Dios, El discernedor de los pensamientos, Del alma, Él es el que acompaña al cristiano, Es nuestra consolación, Es el nuestro director, Entonces también, Encontramos esta inquietud, Todo parece estar, En una inquietud nerviosa, Es el tiempo, Se ha terminado, El este y el oeste, Se han encontrado, Uno con el otro, Avanzado del este, Al grado que el oeste, Lo ha encontrado, Ahora, La vida dice, En la lectura de mi escritura, Que habría un día, En el Señor, Que no sería llamado, Ni día ni noche, Sería un día sombrío, Solo con la luz suficiente, Para ver como andar por allí, Ese es el día, En el que hemos vivido, Desde el principio, El sol, Se levanta en el este, Y se pone en el oeste, No es un sol diferente, El mismo sol, Que se levanta en el este, Se pone en el oeste, Y la civilización, Ha viajado, Con el sol, Y ahora, India era, Mejor dicho, No India, Sino China, Era la civilización, Más antigua, O la primera, De la que nosotros, Tenemos registro, Nosotros estamos ahora aquí, En la costa del oeste, En donde el este, Y el oeste, Se han encontrado, La civilización, Ha viajado con él, Y en el este, Durante el tiempo, Cuando el Espíritu Santo, Primero fue derramado, Fue sobre la gente del este, Ahora, Yo estoy citando esto otra vez, Para que ustedes, No se les olvide, Ellos tuvieron, La primera luz, En S, O, L, Brilla, Primero, En el este, Y en H, I, J, O, Brilló primero, En el este, Sobre la gente del este, Hemos tenido ahora, Un día sombrío, Hemos tenido la luz, Suficiente, Como para caminar, La suficiente, Como para creer en el Señor Jesús, Y ser sábado, Nosotros hemos formado iglesias, La gran iglesia, Luterana, La metodista, Bautista, Preveteriana, Todas esas grandes iglesias, Se surgieron durante este tiempo, Pero nunca hemos tenido exactamente, Una, Una promesa, Y una, Una lluvia tardía, Como se nos fue profetizado, Que tendríamos, En los últimos días, Había una lluvia tardía, Y la lluvia temprana, Y tardía estarían juntas, Ahora, La primera lluvia, Fue en el este, Y la lluvia tardía, Es en el oeste, Y en la lluvia tardía, Ambas lluvias, Temprana y tardía, Estarán juntas, Y ahora el sol, Ha venido cruzando, Dando una luz sombría, Debido, A la densidad, De la fe, De la gente, Jesús, Era el hijo de Dios, Como estábamos hablando hoy, Él era tanto el hijo de Dios, Como él era un hombre, A los treinta años, No tenemos registro, De él haciendo algo, Hasta que él tuvo treinta años de edad, Cuando él fue, Bautizado, En el Jordán por Juan, Entonces, El Espíritu Santo, Vino sobre él, Sin medida, En él moraba, A la plenitud de la vida corporalmente, Él era Emanuel, Dios estaba en él, ¿Por qué estaba Dios en él? Porque él nació, Sin pecado, Y porque él tenía, Una manera, Por la cual, Él mismo, Podía rendirse a Dios, Y en él moraba, Todo lo de Dios, Ahora ustedes y yo, No podemos tener, Más de Dios en nosotros, Que lo que nosotros mismos, Podamos rendir, Lo más de nosotros, Lo más de Bill Brannan, Que pueda yo hacer a un lado, Es a lo que yo se enterra, Pero mientras William Brannan, Está ahí adentro, Entonces Dios no tiene manera de entrar, Y es lo mismo con ustedes, Es que nosotros mismos, Nos hagamos a un lado, No mirando de la manera que pensamos, No obrando de la manera que nosotros, Nosotros pensamos, Sino dejando lo que él piense por nosotros, Dejando lo que él mire por nosotros, Escuchando al Espíritu Santo, Ahora, La ha venido cruzando, Y es en el atardecer, Ahora, La Biblia nos prometió, Que en el atardecer, Abría luz, ¿Qué clase de luz? La misma luz, Que brilla en el este, Brilla en el oeste, La misma luz, Que brilla en la mañana, Brilla en el atardecer, Ahora, Nosotros, Hemos cruzado por todo esto, Y en el atardecer, Las sombras, Están cayendo, Y nosotros, Hemos tenido luz, Ahora, Yo quiero que ustedes se fijen, O en la hora, De este guarda, Él había advertido, Y le había dicho al pueblo, Del juicio, Venidero, Pero ellos se rieron de él, E hicieron burla de él, Y entonces, Vemos, En las escrituras, Que cuando una ciudad, Era construida, La primera cosa, Que era construida, Era la protección de esa ciudad, Lo cual era el muro, Y luego, Para estar seguros, Que la ciudad, Estaba protegida, Ellos construían, Una torre muy alta, Sobre el muro, Y un guarda, Estaba, Día y noche, Adentro, De esa torre, Por 24 horas, Completas, Él vigilaba, En este, En norte, En oeste, Y en sur, Porque él estaba, Más alto que el resto, Del pueblo, Él podía ver lejos, Su deber, Era advertir al pueblo, Cuando él podía ver, Los juicios, Venideros, Los ejércitos, Acercándose, Los espías, Deslizándose, Cualquier cosa, Aproximándose, No importaba, Lo que fuera, Él le informaba, A la ciudad, Si él era, Un buen guarda, Yo quiero decir, Algo aquí, Y yo, Yo espero que ustedes, Lo capten, De la manera correcta, Me quieren decir, Ustedes, Que ellos, Pondrían, A un guarda, Miope, Adentro, De esa torre, Cuando la vida, De la ciudad, Dependía en él, ¿Pondrían ellos, A un, Un hombre, Allí adentro, Que estaba, Medio ciego? Seguramente que no, Sería el hombre, Con la mejor vista, Que pudieran encontrar, Al que ellos, Pondrían ahí adentro, Dios también, Cuando él construye su ciudad, Él, Su iglesia, Él amuralló, Con la sangre, De su propio hijo, Jesucristo, Y él puso una torre en ella, Y adentro, De esta torre, La Biblia, Compara a sus profetas, Con las águilas, Ahora, Una águila, Puede volar más alto, Que cualquier otra ave, Si otra ave, Trata de seguir, A un águila, Moriría, Porque él, Él, El águila, Es fecha especial, Y puede subir tan alto, Que si el halcón, Intentara seguirla, El halcón, Se desintegraría, En el aire, Sencillamente, Él no pudiera seguirla, Sus alas, Se le caerían, Se despedazaría, Pero el águila, Es una ave especial, Ahora, ¿Qué le haría, Subir muy arriba, En el aire, A menos que pudiera, Ver muy lejos, Ella también, Estaría ciega, Pero ven, La naturaleza, Le ha provisto al águila, Un ojo, Con el que puede ver, Estando tan alto, Al grabo, Que uno mismo, Casi ni puede ver al águila, Algunas de ellas, Son de catorce pies, De la punta de una ala, A la otra, Completamente extendidas, Uno casi, Ni puede ver al águila, Con sus ojos, Pero ella puede ver, Cualquier objeto pequeño, Moviéndose la tierra, Ahora Dios comparó, A sus profetas, Sus predicadores, Con águilas, Él se llama, A sí mismo, Jehová águila, Él mismo es un águila, Ahora Dios ha puesto, No al el hombre, Dios ha puesto, En iglesia, Primero, Ese mal, O mejor dijo apóstoles, En segundo, Profetas, Maestros, Pastores, Y demás, Dios, Los puso, A ellos en iglesia, Si Dios, Los puso allí, Ellos son aptos, Para el trabajo, Dios, No pondría, A un hombre, Adentro de una torre, Adentro de una torre, Dios no pondría, A un hombre, En una posición como esa, Para ser un profeta, Un vidente, Que diría que Jesucristo, No es el mismo, Ayer, Hoy, Y por los siglos, Cuando la Biblia declara, Que él lo es, Dios no pondría, A un hombre, Allá dentro de una torre, Que predicaría, Un evangelio, Compremededor, Y no diría, La verdad, Y advirtiera, Al pueblo de la ira, Que está por venir, Él pondría, A un hombre allí, Que sería valiente, Que tendrían, Un espíritu, Que diera el juicio venidero, Y si no importara, Lo que dijera el pueblo, Él los advertiría, De todas maneras, Llamaría en contra de ello, Él no pone, Profetas ciegos, En su torre, Él pone, Profetas, Predicadores, Que den previamente, El juicio venidero, Y advierten al pueblo, Que duya, Es la misma cosa, Que ocurrió aquí, El, El hombre, De la torre, Había advertido, Al pueblo todo el día, Y dijo, Yo veo el polvo, Bueno, Ellos dijeron, No es nada, Yo no veo nada de polvo, Bueno, Yo sé que hay un ejército, Acercándose, Y ellos siguieron adelante, Exactamente, De la misma manera, De esa manera, Lo están haciendo ellos, La misma cosa hoy, Cualquier hombre, Pudiera leer un periódico, Y si tiene en él, El más mínimo, De discernimiento espiritual, Puede ver, Que estamos en el fin, La hora está aquí, No hay nada que quede para nosotros, Sino la venida del Señor Jesús, Algunas personas van y dicen, Oh, Eso quizás, Sea mil años contando desde hoy, Yo no creo eso, Yo creo que esta generación, Verá la venida del Señor Jesús, Si esta generación no la ve, Yo les quiero predicar a los jóvenes, Para que ellos estén buscándola, En su generación, Yo creo que será en esta generación, Porque Ligera, Allá, Estarán los subrotes, Y Jesús dijo, No pasará esa generación, Hasta que todo esto, Acontezca, Y en él mismo, Se está restaurando, Ella es una nación, Todas las señales, Y prodigios, Que van a suceder, En los últimos días, Están aquí, Debemos clamar, Desde la torre, Desde el lugar alto, En el que Dios, Los posicione a ustedes, Y advertir a la gente, Pero ellos, Parecen como que ellos, Simplemente, Continúan torpes, Como hicieron en aquel tiempo, Entonces, Cuando todos ellos, Estaban ahí, En sus bailes, Y divirtiéndose, Como una moderna, Cuando ellos, Están bailando, Y despojando, A las jovencitas, En su ropa, Y exponiéndolas, Por las calles y demás, De repente, Hubo un ataque, El enemigo, Espera a que venga la noche, A él le gusta, Venir a la noche, Las grandes invasiones, De nuestros ejércitos, Hoy, Son en la noche, Y eso es lo que, Ustedes hablan del comunismo, El comunismo, Está puesto, Para una sola cosa, Oímos tanto, Acerca de él, Hoy, El comunismo, Quiere una sola cosa, La nación, Está carcomida con él, Pero está esperando, Que se muera, Lo poco espiritual, Que tenemos, Hasta que se establezca, La oscuridad en la iglesia, Esa es la única manera, Que puede atacar, Que los americanos, Que reclaman a ser cristianos, Se pongan de pie, En el nombre del señor, Y clamen, Y el comunismo, No tendrá lugar, Pero los entretenidos, Allí mismo, Dentro de eso, Y algunas de las iglesias, Están llenas del seguro, En donde quiera, Toda la cosa, Está contaminada, Todo el cuerpo, Está contaminado, Solamente hay una sola cosa suya, Y solamente un solo fundamento, Ese es Jesucristo, Sobre Jesucristo, Es la única roca, Es salvación, Que yo conozco, El único camino de escape, Es por el de Jesucristo, Él es el único, Ahora, Cuando vemos, Que la hora, Se está aproximando, Es una cosa extraña, De repente, Fueron, Sorprendidos, Sin advertencia, Aparentemente, Ellos fueron sorprendidos, Sin tomar advertencia, El guarda, Había advertido, Y había advertido, Y había advertido, Y ellos habían tapado, Sus oídos, Con sus dedos, Y caminaron, En su propia, En su propia, En su propia, De repente, Cuando se oscureció, Los extranjeros, Se habían deslizado, Alrededor de esa manera, Y en un momento, Fueron matados, Brutalmente, Y acabados, Como en la gran fiesta, Del té de Belsasar, O mejor dicho, La fiesta del whisky, Que él tuvo allá, Y Bell Harbor, Y muchas de las otras, Parrandas que hemos tenido, Cuando el enemigo ha entrado, No estamos embriagados, Ustedes no tienen que estar embriagados con vino, La única cosa, Con la que ustedes están embriagados, En esta noche, Es con las cosas del mundo, La iglesia se está embriagando, Con las cosas del mundo, Y ellos están metiendo las cosas del mundo, En la iglesia, Fiestas de lotería, Juegos de baranja, Bailes, Aún enseñando rock and roll, En la asociación de jóvenes cristianos, Y en las iglesias, Bueno, Es una desgracia, Puede que yo pasara la historia, Si es que hay una historia, Con un fanático, Con un regañón, Pero ya del juicio, Yo puedo pararme, Y decir que advertí a la gente, De la ira que está por venir, Y estar a mano de ustedes, Pudiera suceder en cualquier momento, Ustedes ven cuán cerca, Está el mundo a derrumbarse, Las manos de las bombas atómicas, Pero sin embargo, La iglesia deberá haberse ido, Antes que suceda eso, Cuán cerca está la venida del Señor, Una cosa extraña, Nuestro Señor, Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él enseñó más de su segunda venida, Que lo que Él enseñó de su partida, En ese entonces, Lean las escrituras, Dense cuenta, Cuánto habló Él, De su segunda venida, Más que el 80% de lo que Él habló, Fue sobre su segunda venida, No de lo que era en aquel entonces, Su sacrificio y la partida, Sino de la segunda venida, Él dio advertencias al pueblo, Él nunca temió darle advertencia, Veamos algunas de las cosas que Él hizo, Si Jesús habló tanto, 80% de su tiempo, Sobre la segunda venida, Entonces nos conviene escuchar, Para ver lo que Él dijo que sucedería, Él dijo, Oiréis de nación levantándose contra nación, Reino contra reino, Oiréis de todas estas cosas, Y este templo será derribado, Y no quedará piedra sobre piedra, Él dijo, Pero ese aún no es el fin, Él continúa, Y dice como las cosas sucederían, Y al mero fin, Él dijo, Pero cuando ven ustedes, Aliguera dar sus brotes, Y a todos los otros árboles, Digo, Entonces ustedes saben, Que el verano está cerca, Así también cuando ustedes vean esto, Conocerán que está cerca la puerta, Y de cierto yo digo, Que no pasará esta generación, Hasta que todo esto acontezca, Mire, Los bautistas tienen un ayudamiento, Bill Graham, Los católicos están teniendo un ayudamiento, Y los metodistas, Están teniendo un ayudamiento, Algunos de ellos, Y algunos de los bautistas, Los pentecostales, Tienen un ayudamiento, Ora Roberts y demás, Grandes hombres de Dios, Quienes han salido en un ayudamiento, E Israel tiene un ayudamiento, Dios lidia con los gentiles, Con los individuos, Israel como una nación, E Israel, Por su primera vez, En dos mil quinientos años, He restaurado otra vez a Jerusalén, Oh hermanos, No permitan que eso pase desapercibido, Esa es la higuera, Damos sus brotes, Esta generación, Cuarenta años, Son declarados como una generación, Y ha pasado mucho tiempo, Está muy avanzado en ella, Diez, doce años, Estamos dentro de la última generación, Fíjense en lo que el dijo, Que sucedería, Como fue en los días de hoy, Estarían casándose, Dándose en casamiento, Miren a los reinos de Nevada, Y en todas las otras partes, Aún hasta el ministerio, Dejando a la esposa, Y casándose con la esposa, Del diácono y demás, Y viceversa, Y permitiéndolo en sus iglesias, O tomen advertencia, Hermanos, Correrán de aquí para allá, Y la ciencia se aumentará, Llegará un tiempo, Dicho por advertencia, Que la iglesia llegaría a un lugar, En que serían impetuosos, Impatuados, Amadores de los deleites, Más que de Dios, Implacables, Calumniadores, Intemperantes, Y aboracedores de lo bueno, Que tendrán apariencia de piedad, Y viendo a la iglesia, Esa apariencia de piedad, Yo no estoy diciendo esto, Para mandar a una cierta iglesia, Cada uno de nosotros es culpable, La pentecostal es culpable, La presbiteriana es culpable, La bautista es culpable, Todas sus culpables, Todos hemos pecado, Y estamos detutuidos de la gloria, Exactamente correcto, Hace unas cuantas noches, Como unas dos noches, Antes que llegara aquí, Yo creo que el hermano Leo, Allí me llamó, O mejor dicho, Lino y me dijo, Dijo, Vaya rápidamente, A donde su mamá, Y prende el radio, La iglesia metodista, En Indiana, Una gran iglesia, Metodista, Estaba en la televisión, Teniendo una fiesta, De rock and roll, Y cuando ellos cubrieron, Crucifijo y cosas, Y el ministro, Con su sustana puesta, De cuello alto, Lo miré con mis propios ojos, Y él dijo esto, Cuando el reportero, Le preguntó, Dijo, ¿Por qué esto? Y él dijo, La iglesia metodista, Olvidado por mucho tiempo, Y nunca debería haber malentendido, El hermoso arte, De rock and roll, O es una vergüenza, Juan Reyes, Se voltearía en su sepulcro, Si él supiera eso, Esos antiguos, Padres, Y madres, Santificados, Que vivieron, Y vivieron, Y actuaron como santos, Y se han impiolado, Es una desgracia, Para el nombre, De la iglesia metodista, No solo eso, Sino que la bautista, La pentecostal, Y todos nosotros, Somos culpables, Es una desgracia, Es lo que Jesús dijo, Que sucedía en el tiempo del fin, Otra cosa que él dijo, Habrá terremotos, En diferentes lugares, Yo leí, En su periódico, El periódico de Filiz, Ayer, Creo que era, En los de cientos, Y cientos, Fueron matados, Las olas, Estarán rugiendo, Escenas horrorosas, Miren la marejada, Lo que hizo, Vienen en Chicago, No hace mucho tiempo, Cuando las bellezas, Bañándose en la playa, Fueron arrastradas, Por la enorme marejada, Ellos todavía, No han entendido, De donde provino, Olvidé cuantos terremotos, Están sucediendo, Cada hora, Por todo el mundo, Está en aumento, Todo el tiempo, ¿Por qué? La vieja corteza, Se está amalgazando, La venía del Señor, Está en la mano, Los juicios, De los cuales, Habló Dios, Él dijo, Que la gente, Llegaría, A un lugar, En donde ellos, Apostatarían, Ven su oscuridad, Cubriría la tierra, Cuando la oscuridad espiritual, Viene sobre la tierra, Es hora para que el enemigo, Ataque, Estamos en la hora, Ven su oscuridad, Ahora, Observen, En la hora, Cuando vemos estas cosas, Que Jesús dijo, Que sucederían, Mírenlo a él, Como si fue anoche, Como fue, En los días de Sodoma, Así será, En la venida, Del hijo del hombre, Un poco antes, De la excursión de Sodoma, Abraham, La iglesia, Llamaba a salir, Espiritual, Pueda que lo cite, Otra vez, Allí estaban ellos, Allá a solas, Viviendo en dificultad, Pero estaban bien con Dios, Manteniendo a Dios primero, Lot estaba disfrutando el pecado, Por una temporada, Como la mayoría de la gente, Está hoy en día, Llamándose yo mismo cristianos, Si usted ama al mundo, O las cosas del mundo, El amor de Dios, Ni siquiera es de usted, Dice la escritura, Estas cosas, Tenían que acontecer, Nosotros las tenemos, Ellas están aquí ahora, Las estamos viendo cada día, Salgan a la calle, En esta noche, Ustedes la verán, En esta noche, Bueno, Está claro, La escritura en la pared, En las calles, En los cielos, En todas partes, El fin está aquí, Estamos en el tiempo del fin, No sean engañados amigos, Dios no puede ser burlado, Todo lo que el hombre, Sendare, Eso también se hará, Estamos en el tiempo del fin, Y entonces, Vemos viniendo, Estas escenas, Horrorosas, Terremoto, Manejadas, Apostasía, Densa oscuridad, Impetuosos, Infatuados, Amadores de los deleites, Ahora todo eso, Pero el mundo, Eso es a lo que está dirigido, El mundo, Pero la iglesia, Tiene otra señal, O esa bendita señal, Del llamado a salir, Él prometió, Que habría, Una lluvia tardía, En la iglesia, La iglesia espiritual, En los últimos días, Él derramaría, Ambas lluvias, Temprana y tardía, Recuerde, La lluvia temprana, Viene en primer lugar, La lluvia tardía, Viene en segundo lugar, Ambas lluvias, Temprana y tardía, En la misma época, Él lo prometió, Ahora, Nos fijaremos, Que son esas lluvias, Ahora, Cuando nos damos cuenta, Que él, El profeta dijo, Será un día, Que no será, Ni noche, Ni día, Pero habrá luz, Al atardecer, ¿Qué clase de luz? La luz, Del mismo hijo, Empezó en el este, Brillará en el oeste, En el último día, En la última hora, Del día, El hijo, De Yaraquim, El Hijo, Taón, De Yaraquim, Ahora, Hemos tenido un tiempo, Hemos tenido, Una poca de luz, Del atardecer, Pero observen, El orden, Isaías, Estaba perfectamente, En el orden escritural, Cuando él dijo, La mañana viene, Y también la noche, ¿Se fijaron ustedes en eso? La mañana viene, Y también la noche, La mañana viene, Guarda, ¿Qué de la noche? Cuando vemos, Estas cosas que Jesús dijo, Que serían, Vendrían a suceder, En los últimos días, Y que él profetizó, Que serían, En la última generación, Y las vemos físicamente, Israel, En lo físico, Las señales físicamente, El mundo, Hudiéndose, La edad atómica, Y el fin de la edad, Y el fin del tiempo, Y las vemos, En la escritura, En la pared, En todas partes, Eso nos hace clamar, Guarda, ¿Qué de la noche? Tenemos un guarda, Un guarda, Que trepó los muros de la gloria, El Espíritu Santo, Fue enviado de regreso, Para hacerse torno, En hombres y en mujeres, Que creerían a Dios, Ese es el guarda, El Espíritu Santo, Que fue enviado a nosotros, Como un guarda, Vivirá sobre nosotros, Él es nuestro guardián, El Espíritu Santo, Fue enviado para ir al hombre, Para hacer el guarda, De nuestra alma, Exactamente correcto, El hombre, No debía vigilarse, Uno al otro, Era, Para que el Espíritu Santo, Vigilara sobre nosotros, Él es nuestro doctor, Nuestro maestro, El Espíritu Santo, De enseñar, Entonces, Clamamos al Espíritu Santo, Mirando estas cosas, Guarda, ¿Qué de la noche? Él dice exactamente, Como él dijo aquí, La mañana viene, Y también la noche, ¿Qué es? Observe ahora, Cómo sucede eso, Ahora, Él le dijo, A lo natural, A los hombres, Lo que ellos podían ver, Ahora, Él le está diciendo, Aligencia, Habrá una lluvia tardía, La lluvia caerá, En los últimos días, Y nosotros, Hemos tenido, Una lluvia tardía, Recuerden, Pero, ¿Qué ha sucedido entonces? Primero, Empieza a rayar el día, Y luego, Antes que rayar el día, Entonces se pone más oscuro, De lo que ha estado toda la noche, Y luego, Raya el día, Ahora, ¿Captan eso? Observen en la mañana, Empezarán a rayar el día, Luego se pondrá muy oscuro, Y luego rayará el día, Pero primero, Es día, Rayando el día, Y luego la noche, Y luego, El rayar del día, Ahora, Observen lo que él dijo, La mañana viene, Y también la noche, La oscuridad, La poquita oscuridad, Un poco antes del día, ¿Qué sucede durante ese tiempo? Hemos tenido primero, Esa poca de luz, Hemos entrado en esa luz, Vemos las señales aquí, Las señales terrenales, Hay toda clase de cosas sucediendo, Terremotos, Y gente apostatando, Y la inmoralidad, De las mujeres, Y los hombres, ¿Cómo actuarían? Y cómo esas mujeres, Se permitirían a ser hombres, Y hombres, Procurarían pervertirse a ser mujeres, Ambos con el uso de la ropa, Y la vida dice, Que es una iluminación, Para una mujer, Usar ropa pertinente a un hombre, Todas esas cosas, Ellos entran directamente, Niños, Con sus ojos, Son abiertos, Como pudieran estar, Tropezándose en intensa oscuridad, Gente que se llama, Cinema Cristiana, La mujer, Los hombres, Fumando cigarrillos, Y bebiendo, Y yendo a fiestas de cóctel, Usando pantalocitos cortos, Cortándose su cabello, Usando maquillaje, Maricura, O lo que sea en sus caras, Y siguiendo adelante, Exactamente correcto, Y ustedes gritan, Para decir, Mano Prana, Usted es uno chapado de Antigua, Ustedes recordarán esto algún día, Preten atención, Dios edifica su torre, Él pone a alguien allá arriba, Su pastor, Clamará contra eso, Cualquiera de los hombres, De la imagen en completo, O un bautista, O un presbiteriano, O quien esté lleno, O el Espíritu Santo, Clamará en contra de eso, No importa quien sea, Si él es un hombre de Dios, Su Espíritu será como el Espíritu Santo, Porque es parte del Espíritu Santo, Y el Espíritu Santo, Escribió esta palabra, Y el Espíritu Santo, Confirma esta palabra, Todo lo que él prometió, Él toma cuidado de ello, Seguro que sí, Tiene que ser así, Estamos en los últimos días, Estamos en el tiempo del fin, Fíjense, La mañana viene, Y también la noche, Ahora hemos tenido, Un gran ideamiento, Entre el pueblo, Del Evangelio completo, Ha sido una gran cosa, Hemos visto sanidades, Hechas y señales, Y lo dijo, Pero recuerden ahora, Él dijo, La mañana viene, Pero también la noche, Ahora, Ha empezado a escurecerse otra vez, Yo estuve aquí, Hace como 12 años, Bueno, Ni siquiera podíamos acomodar a la gente, Ninguna parte por aquí, Todos estaban viniendo de todas partes, Esa fue la ocasión, En la que señora Waldrop, Sentaba allá, Bueno, Creo yo, Pienso yo, Que es la señora Waldrop, Que aquí, Bajo esta luz, Yo solo puedo ver, Como figuras allá, No muy bien, Cuando ella fue traída, De entre los muertos, Creo yo, Que con cáncer de los pulmones, O del corazón, O algo así, Sucedieron grandes señales, Y prodigio, La gente se apiñó tanto, Al grado que uno no podía moverse, En el lugar, Cuando estuvimos aquí, Con el hermano García, En los diferentes lugares, Y en las escuelas, En donde quiera, Ahora lo encuentro, Con mi hermano Roberts, Con el hermano Hicks, Y muchos otros, De los grandes hombres, Encontramos, Que estaban en Wanda, Uno no puede conseguir, Que la gente venga, Se predica, Más que 20 minutos, Y ellos se enfadan de ellos, Se regresa, Hay algo mal, Que es, La alarma, Del despertador, O no, Y ustedes se voltearon, Y apagaron, La alarma, Del despertador, Ustedes quieren dormir un poquito más, La mañana viene, Pero la noche viene primero, No apaguen la alarma, Del despertador, Permitan que suene, Pónganse de pie, Un salto, Es hora de levantarse, Cuando los predicadores, Advierten de la venida de Dios, Y de la venida del Hijo de Dios, No apaguen la alarma, De su despertador, No procuren ahogarla, No regresen al mundo, Diciendo, Yo tengo que sembrar todavía, Un poco de avena loca, Y ustedes de 35, Y ustedes adolescentes, No procuren eso, Pónganse de pie, Un salto, Permitan que suene, La alarma, Del despertador, Es el despertador, Santo de Dios, Advirtiéndonos, Que huyan de la ira, Que está por venir, Cuando ustedes ven, A los enfermos, Siendo sanados, Los ojos, Siendo abiertos, Los oídos, Siendo destapados, Oh, Nosotros tuvimos mucho fanatismo, Que salió con eso, Siempre sale, Tenemos eso, En cada reunión que ha habido, Siempre lo tenemos, Miren a ese, Yo estaba leyendo, A cerca de Martín Lutero, No hace mucho tiempo, Decía que no era, Un gran misterio, De como Martín Lutero, Podía protestar, A la iglesia católica, Y lograr escaparse de ello, Sino que el misterio, Más grande, Era que él podía, Mantener su cabeza, Por encima de todo el fanatismo, Que siguió el aislamiento, Y podía salir bien, Eso es, Mantenga su mente en Cristo, Sus ojos en el calvario, Sigan adelante, No permitan que nada, No seque, Los ponga de nuevo a dormir, En la cama, A decir, Oh bueno, Miren aquí, Esto sucedió, Eso sucedió, Y no tenía discernimiento del espíritu, No apagué la alarma de su despertador, Escúchenla, Y recuerden, Que ha sucedido un poco antes, De la brilla del día, Cuando viene esa hora, Oscura, Y entonces sale la estrella de la mañana, Y es de las estrellas, Más brillantes en el cielo, La estrella de la mañana, No se pierdan esto ahora, La estrella de la mañana, Sale entre ese ratito de luz, Y el verdadero rayar del día, Tan pronto que se pone muy oscuro, Un poco antes que vaya el día, La estrella de la mañana, Brilla en su mayor brillantez, ¿Qué está haciendo? Está reflejando la luz, Del sol que viene, ¿Lo captan? ¿Qué hace? La ciencia dice, Que la razón que se pone tan oscuro, Es debido a que la luz, Está empujando la oscuridad, Se están congelando juntas, Y eso es lo que produce la oscuridad, Es la luz que viene, ¿Quién es la luz del mundo? Jesús, O no alguna nueva, O no, O un programa del mundo, Aparten sus mentes de eso, Pongan su mente en la vida de Jesús, Que es la estrella de la mañana, Vayamos a Apocalipsis, Jesús mismo dijo, Al que venciere, Yo le daré la estrella de la mañana, La Biblia dice eso, Que es un vencedor, Uno que ha vencido al mundo, Si ha vencido a sí mismo, Ha vencido el orgullo, Yo le haré la estrella de la mañana, ¿Qué es lo que ha de hacer? Yo le haré brillar, Y lo pondré, Allá arriba, Para que yo pueda, Por medio de mi poder, Venir, El sol, Y es la cosa más brillante en el cielo, La cosa más brillante en el cielo, Debería ser hoy, Y es hoy, El ministro, O el cristiano, O el hombre lleno, O el espíritu, Que está tan lleno por el Espíritu Santo, Al grado, Que él ha renunciado al mundo y todo, Y Dios está reflejando su luz, Viniendo a través de él, Advirtiendo al mundo, El acercamiento del H.I.J.O. Está a la mano, Oh, ¡Qué hora! Para terminar, Yo pudiera decir esto, ¡Guarda! ¿Qué de la noche? La estrella de la mañana lo reflejará, La estrella de la mañana reflejará al H.I.J.O. Ahora, Yo los estoy llamando a ustedes, Estrellas de la mañana, A cada uno de ustedes, No apaguen sus luces, No apaguen las alarmas de sus despertadores, Si ustedes se están poniendo tostiznados, Y sus ojos se están oscureciendo con las cosas del mundo, Ustedes mismos, Dense lustre, Estrella de la mañana, Saquen el pecado de su vida, Aparte la incriminada de ustedes, Para que el H.I.J.O. La venida de él pueda, Ustedes puedan reflejar su presencia, Reflejen a Jesús en su vecindario, Todas ustedes, Estrellas de la mañana, Como uno de sus guardas, Y él me ha puesto en la torre uno de ellos, Yo digo esto en esta noche, El H.I.J.O. que viene, Se está acercando, Reflejando su venida, El ministerio pequeño que me ha dado, ¿Cuál fue la última señal a su goma? Cuando el ángel volvió su espalda a la tienda, Y dijo lo que Sara estaba haciendo, ¿Cuál fue la última señal a Israel? ¿Y a su goma? ¿Cuál fue la última señal al samaritano? Él no estaba con los gentiles, Los gentiles nunca habían sido enseñados, Ustedes ahora han tenido los mil años de enseñanza, ¿Cuál es el problema? La lluvia tardía y temprana están viniendo juntas, Las estrellas de la mañana, Están siendo ilustradas, Por medio de la sangre de Jesucristo, Yo vi en un programa, Esta mañana, En alguna parte, Yo estaba poniendo, En alguna parte o algo, Yo vi a una mujer, Que traía unas campanas, Que ella estaba tocando, Y quizás ustedes pudieran haberlo oído, Yo creo que era en la televisión, Yo lo vi, No lo vi, Pero había un programa, En el que la mujer traía campanas, Que ella estaba tocando, De oh, Diferentes lugarcitos, Ellos la tenían en un programa, Y una tenía el sonido más claro, Ella dijo, Esa fue hecha de sangre humana, Esa campana fue hecha, Oh, Mi hermano, Si hay algo que tocará, El evangelio hoy, En la sangre de Jesucristo, Que ha sido incluida, En las campanas del evangelio, Para tocar la luz, De la venida, Del hijo de Dios, Observen el ministerio, El Espíritu Santo, Observen hoy, Cuando regresa, La iglesia, Gradualmente, Ha estado reduciéndose, Cuando, La primera reforma, Por lo que, Obtuvimos, Un enorme y ancho lugar, Justificación, Por fe, La iglesia fue sacudida, Luego vino Wesley, El segundo gran ayudamiento, La sacudió, Reduciendo la santificación, La iglesia llegó a ser la minoría, Grandemente la minoría, Luego, Después de eso, Vinieron los pentecostales, La restauración de los dones, De eso la sacudió, Reduciendo la sola, Una cosita, Como una pirámide, Formándose, Pero allí, Justamente, En el mero tiempo, Del fin, Antes que la piedra, De corona, Pueda venir a la pirámide, ¿Qué de eso? ¿Qué es? Entonces, La iglesia, Realmente está en la minoría, Como fue en los días de Noé, Así será la avenida, Del hijo del hombre, En la cual, Ocho almas, Fueron salvadas, Por agua, Ahora, La avenida, Del hijo del hombre, Que es, La iglesia vino, De justificación, Santificación, Bautivo del Espíritu Santo, Y ahora, Vienen ambas lluvias, La temprana y la tardía, Y se están acercando, Rápidamente, Así como la sombra de mi mano, Que mientras se acerca más, Se torna más oscura, Y más oscura, Y más oscura, Y llega el punto, En que la mano y la sombra, Son una misma cosa, La iglesia, Y todos sus dones espirituales, Y luces y demás, Y las grandes señales, Que él le ha dado a la iglesia, Para que miren, Allá está el mundo, Allá afuera, La iglesia echando sus brotes, Hay terremotos en diferentes lugares, Todas estas otras cosas, Son escrituras en la pared, Para el mundo, Pero ustedes ven, Estas señales apareciendo, Las obras que yo hago, Vosotros las haréis también, Un poco, Y el mundo no lo verá más, Pero vosotros me veréis, Porque yo estaré con vosotros, Al menos vosotros, Hasta el fin del mundo, Estas grandes señales apareciendo, Que es, El espíritu en la iglesia, Está llegando a ser semejante, A Jesús al grado que la iglesia, Y el espíritu se mirar, Y vendrá la resurrección, Luzes de la mañana, O ustedes, Estrellas de la mañana, Prendan otra vez, La alarma de su despertador, Levántense, Y lávense su rostro, Saquen la noche de sus ojos, Y brillen, El acercamiento, Del Hijo de Dios, Las largas filas, De sanidad, Deberían haberse usado, Hace mucho tiempo, Los milagros, Y la ejecución de Dios, Ha llegado a ser, Mucho más grande que eso, En este día, Al grado que eso, Es una cosa menor, Porque tenemos, Una lluvia temprana, Y tabla juntas, En la hora, Lo que en ustedes, Intinemos nuestros rostros, Oh Padre celestial, Estamos ahora, En el tiempo del fin, Estamos acercándonos, A esa gran hora, De la venida, Del Hijo de Dios, Oh Dios, Que estas estrellas, De la mañana aquí, Que pudieran haber estado, Sombrías, Por unos cuantos días, Y ellas piensen, Que el hallamiento, Están llegando a su fin, Eso es exactamente, Lo que tú dijiste, Que sucedería, De en su oscuridad, Pero la estrella de la mañana, Reflejaría la luz, Al que me enciere, Yo le daré, La estrella de la mañana, Y pido Padre, Que tú permitas, Que todos nosotros, Seamos vencedores, En esta noche, Vencedores de la incredulidad, Vencedores de todo, Lo que está, Dentro de nosotros mismos, Que podamos vencernos, A nosotros mismos, Para que Cristo, Pueda vivir en nosotros, Danos de tu espíritu, En esta noche, Oh Señor, Toda la predicación, Y todas las cosas, Que decimos, Muchos pudieran preguntarse, Y decir, Ah, Yo no sé, Yo, Yo he ido predicaciones antes, Señor, No permitas, Que se detengan en eso, En esta noche, Con la lluvia temprana, Y la tardía, Juntas, La lluvia temprana, La lluvia que tú trajiste, Sobre la tierra, En tus días, Tú dijiste, Que vendría, Con la lluvia tardía, Ahora, La lluvia te habría, Ya caído, Ahora, Permite que venga, La lluvia temprana, La cual tú has permitido, Mostrando las señales, De la resurrección, Que tú eres el mismo, Ayer, Hoy, Y por los siglos, En el nombre de Cristo, Lo pido, Amén, Yo sé que eso, Está retragándolo, Y hermano, Hermana, Yo no me paro aquí, Disfrutando en hacer eso, La única cosa, Que yo disfruto, Es el compañerismo, Del Espíritu Santo, Y el Espíritu de ustedes, El cual es parte, Del Espíritu Santo, Respondiendo a ello, Yo lo siento, Solo cantemos, Una alabancita, En estos momentos, Yo no sé qué hacer, No hemos repartido, Perjetos de oración, Yo no he tenido filas, De esa clase, Sin embargo, Yo me he detenido, De hacerlo, Yo quiero llamamientos, Al altar, Hay, Hay alguien aquí, Que sea un pecador, Que levantaría su mano, Y diría, Hermano, Yo soy un pecador, Y yo quiero estar bien, Con Dios, Antes de la venida, Del Señor Jesús, Yo, ¿Hay alguno aquí? Solo levanta su mano, Y diga, Ore por mi hermano, Plana, Yo, Yo quiero aceptar a Cristo, Con mi Salvador, Somos un grupo muy pequeño, Aquí en esta noche, Solo 100 o 200 personas, O lo que sea, Yo no sé, Sentamos aquí, Yo soy un humano, Para calcular multitudes, Pero, Sea lo que sea, Hay uno que sería, No necesitamos, Un llamamiento, Al altar compasivo, Si usted, Verdaderamente está, Todo lo que el Padre, Me ha dado, Vendrá, Y ninguno puede venir, Si mi Padre, No le trajere, Así que, Ahí lo tienen ustedes, Sienten ustedes, Un calón en su corazón, Yo le estoy preguntando a ustedes, Como un hermano cristiano, Si lo sienten, Pónganse de aquí, Y digan, Yo quiero que usted, Ore por mi, Hermano Plana, Sea, Yo estoy procurando, Reflejar la luz, De la venida, Del Hijo de Dios, Yo les estoy hablando a ustedes, Como su siervo, Les estoy diciendo, Si no hay, Hay un descarriado, Que dijera, Cuando usted ore, Hermano Plana, Recuérdeme, Que usted, Que usted no esté lo suficiente, Ilustrado, Que usted tiene tanto mundo en usted, Que Dios mismo, No puede reflejarse a través de usted, Parecía como que una vez, Usted fue llamado, Para ser una estrella de la mañana, Pero ha estado, Abajo, En el humo, Y tiene sus luces, Todas ahumadas, El Espíritu Santo, Puede brillar sobre usted, Y sin embargo, Está tan sin brillo, Que usted se sienta, Y dice, Estoy demasiado cansado, Yo he estado antes, Entre un mes, Yo no sé, Oh, Que persona tan miserable es usted, Oh, Permita que la sangre de Jesucristo, La de su lado, Amigo, Para que usted pueda reflejar la luz, Del Hijo de Dios, Joven y al cielo, Hagan eso, Lo hará, Impinemos nuestros rostros, Otra vez, Solo por un momento, Cantemos el himno, Has burned just my salvation, All power is free, I love you, I love you, I love you, Because you just love me, Hasn't heard just my salvation, On Calvary, Oh Dios Padre, En la quietud del Espíritu, Muévete sobre nuestros corazones, Yo he pedido, Que aquellos, Que no te conocen, Que ellos mismos, Se identifiquen, En esta noche, Contigo, Como las estrellas de la mañana, Yo te pido ahora, Padre, Que tú permitas, Que sepa el pueblo, O los desconocidos, Que están, En nuestros medios, Aquí en esta noche, Que tú estás aquí, Esto fue ordenado de ti, Es fácil, Para un hombre, Habla largo, Pero si Dios, No respalda, Lo que él está diciendo, Padre, Como dice de antaño, ¿Cómo me van a creer? Y tú le diste una señal, Para hacer, Y dijiste, En esto, Ellos sabrán, Y tú todavía, Eres Dios, Y la hora, De liberación, Está a la mano, Yo pido Dios, Que el pueblo salga, De Egipto, Y de Sodoma espiritual, Que la señal, Que fue dada, A Sodoma, Como tú prometiste, Sodoma, Que tú hagas, Esa señal, Delante de ellos, En esta noche, Para que se pueda saber, Que esta es la verdad, Y que la hora, Está a la mano, Yo lo encomiendo, Todo a ti, Padre, Rindiéndome yo mismo, Con listos, Mis amigos, Mis hermanos y hermanas, Mientras tenemos compañerismo juntos, En el nombre de Jesús, Amén. Todos estén muy quietos, Ahora, Estamos acudiendo a Dios, Para que haga algo, Yo puedo ver, A una mujercita, En una ocasión en la Biblia, Ella vio, Venir a Jesús, Atravesando el océano, O el pequeño lago, Y ella dijo, Si yo puedo tocar su manto, Seré sana, Ella, Había tenido un flujo de sangre, Por mucho tiempo, Ella dijo, Ese es un hombre santo, Ese es el hijo de Dios, Si yo puedo tocar su manto, Seré sana, Ella, Se dio paso, Entre la multitud, Hasta que ella cortó, Tocó su manto, Él se volteó, Y dijo, ¿Quién me tocó? Parecía que nadie, Lo admitía, Pero la mujercita, Ella misma no podía esconderse, Jesús miró de nuevo, Entre la gente, Él le dijo, Que su flujo de sangre, Había sido sanado, Porque ella, Había creído, Natanael, Fue a buscar, Mejor dicho, Felipe, Fue a buscar, A Natanael, Y lo llevó al, A donde estaba Jesús, Y él le dijo, He aquí un israelita, En quien no hay engaño, Él dijo, Rabí, Cuando me conociste, Él dijo, Antes que Felipe te llamara, Cuando tú estabas debajo de la higuera, Yo te vi, Un día antes, 15 millas, Rodeando la montaña, Él dijo, Rabí, Tú eres el hijo de Dios, Cuando él fue, A Samaria, Él le dijo a la mujer, En el pozo, De sus maridos, Y ella dijo, Señor, Tú has de ser un profeta, Sabemos que cuando venga el Mesías, Él hará esto, Él dijo, Yo soy, El que habla contigo, Ella fue, Y les dijo a los hombres de la ciudad, Ella dijo, Vengan, Vean a un hombre, Que me ha revelado las cosas de mi corazón, ¿No es este el Mesías? Seguro que era, Ahora, Él prometió, Él dijo, No vayan a los gentiles, Ahora, Él nunca hizo eso, Delante de los gentiles, Ven, Nosotros éramos, Los anglosajones, Eran paganos en esos días, Pero ahora, Nuestro tiempo ha llegado, Las luces del atardecer, Están aquí, Guarda, ¿Qué de la noche? Oh, estrellas de la mañana, ¿Cuántos aquí que están sufriendo, Que tienen algo en su corazón, Que ustedes saben, Que sólo Dios sabría, Cómo revelarlo, Levantarían su mano, Y dirían, Dios, Déjame tocar tu manto, Déjame tocar el borde, Del manto de Jesucristo, En donde quiera, Que estén ustedes, Quien quiera, Y que sean ustedes, Que yo conozca, Sólo puedo ver ahorita, A dos personas que yo conozco, Y esas son, El hermano Pat Taylor, Y este hombrecito aquí, Que es un amigo, De allá, De la comunidad, Del hermano Pat, En la audiencia, Esos son todos, Los que puedo ver, En este momento, Que yo conozco a menos, Yo vi a la hermana Waldrop, Hace un rato aquí, En alguna parte, La hermana, Hale Waldrop, Yo la vi en alguna parte, En el edificio, Sí, aquí, Hasta donde yo sé, Esos son todos, Los que yo conozco, Que están enfrente de mí, Ustedes oren, Dice la Biblia, Ahora miren, Yo pudiera pararme aquí, Predicar, Ustedes han oído eso, Desde el principio, Pero la Biblia dice, Que en los últimos días, Justamente, En este tiempo, Antes de la venida del Señor, Que habría un espíritu, Que vendría a la tierra, Que estaría velado, En carne humana, En hombre, Como fue en Sodoma, Y sería capaz, De discernir, Los pensamientos de la mente, Como aquel ángel, Lo hizo allá, Como fue en los días de Sodoma, ¿Cuántos entienden de eso? Solo levanto sus manos, Que ustedes, Ustedes lo captaron, Ustedes saben, Eso es exactamente, Ahora, ¿Quién era ese? Ese fue Cristo, En ese hombre, Ahora, Él era un hombre, Él no era una teofanía, Él, Él era, Él no era un mito, Él no era un mito, Él era un hombre, Él comió carne, Bebió leche, Y comió pan, Ahora, Yo no soy ese hombre, Pero el Espíritu, De Jesucristo, Está aquí, Y usted puede ser ese hombre, O siquiera, Que él ha escogido, Para ser ese, Por medio del cual, Él puede lograr, Yo, Al que venciere, Se vence a sí mismo, Venza su propio pensamiento, Venza al mundo, Venza todas las cosas, Entonces, Yo le daré a él, La estrella de la mañana, Para reflejar a luz, La luz, La luz del Hijo, Que se está acercando, Ahora, Si ustedes tienen una, Si ustedes tienen una divinidad, Enseña la Biblia, Yo voy a preguntarles, Estos ministros, Eso, Y a todos ustedes, Enseña la Biblia, Que ahora mismo, Jesucristo, Es nuestro sumo sacerdote, Que puede, Compadecerse de nuestras divinidades, Dice la vida de eso, Todos que crean eso, Levanten sus manos, Es correcto, Son ministros, Ahora, Si él es el mismo sumo sacerdote, Que él era, En aquel entonces, Con excepción, Que su cuerpo, Está a la diestra, Del Dios Padre, Masuprito, Está aquí, Obrado en su iglesia, ¿Creen ustedes eso? Que la iglesia, Estrella en la mañana, Está reflejando su luz, Ahora, Cuando brilla esa estrella, Solo, No en la noche, Solo al amanecer, Un poco antes del día, Ese reproche, Ese sol, Que se está, Acercando, Trae esa luz, Ahora, Nunca ha sido, Desde ese tiempo hasta hoy, Porque Jesús dijo, Que no sería, Correcto, Pero ahora, Estamos aquí, Ahora, Que el, Dios del cielo, Quien escribió esta palabra, Que el Hijo de Dios, Quien murió, Y se levantó otra vez, Y su presencia, Está siempre viviente, Que ese sumo sacerdote, Que es el Hijo de Dios, Venga a mí, Y hable, Y use mi cuerpo, Use mis labios, Pues los únicos labios, Que él tiene, Son los suyos y los míos, Ven su cuerpo, Que está a la diestra de Dios, No regresará, Cuando, Ese regresa, Todo se acabó, Pero su Espíritu, Está aquí, Obrando, Él dijo, Yo soy, La vid, Ustedes son los pámpanos, La vid, No lleva el fruto, Ella solo, Le da vida al pámpano, Para que lleve el fruto, Ahora, Llevará la misma clase, De fruto de la vida, Que está en la vid, Y si Jesús, Ese mismo ayer, Hoy, Por los siglos, Producirá esa vida, Ahora, Si él es el sumo sacerdote, Y ustedes pueden tocar su manto, Usted dice, Oh, Yo creo que puedo tocarlo, Sí, Sí, Yo creo que, Ahora, Él actuó de esa manera, Cuando él estuvo aquí, Esa mujer tocó su manto, Y él se volvió, Y la llamó, ¿Es correcto eso? Si él es el mismo sumo sacerdote, Él actuará de la misma manera, Si es que Jesús es el mismo, Ayer, Oye, Por los siglos, Ahora ustedes oren, Que el Dios del cielo, Nuestro precioso Padre, Celestial, Ven, Y si él lo hará, ¿Cuántos estarán contentos por eso? Y lo amarán a él, Solo levanten su mano, Digan, Ven, Tenemos que tener algo, Yo, Yo no he estado, Yo solo he estado predicando, En unas cuantas noches, Entraremos en esto, Permítanme decirles esto, Amigos, Este ministerio aquí continuará, Pero hay algo, Que los hombres que me conocen, Saben que esto es verdad, Que algo sucedió hace unas cuantas semanas, Que es tan grandioso, Que yo ni lo diré, Y en la audiencia, Pero hay, Hay hombres sentados aquí, Que lo saben aquí mismo, Y ya está hecho, Ven, Correcto, Es verdad, Es mucho más allá, Recuerda como primero yo vine, Diciéndoles y hablándoles, De que vendría, Esa cosa sucedió, Entonces vine, Y les dije lo otro, De este discernimiento que vendría, Y que él dijo, Ahora, Eso sucedido, Ahora les digo que este, Ya sucedido, Solo está esperando la voz, Poco antes, De que raye, El día allá, Se acercará, Y entonces será el fin, Que el Señor los bendiga, Ahora, Ahora les diga, Oh, Sumos Hacerbote de Dios, Oh, Permite, Es aquí, Usted puede levantar su rostro, Solo por un momento, Yo pensé que era esa señora, Al fin, Es esta, Esta señora sentada aquí, Ella está orando, Por un problema que tiene, Lo cual es hidropesia, Correcto, Yo no la conozco a usted, Dios la conoce a usted, Pero eso es acerca, De lo que usted está orando, Ahora, Usted siente, Una dulce sensación, Muy extraña, De donde usted, No es eso correcto, Se pondría de pie a usted, Solo por un momento, ¿Es verdad eso? Lo que dije, Es la verdad, Aquí, Espera un momento, Hay algo más, Acerca de la mujer, Y yo la veo, Con una sombra, Y ella estaba, La muerte estaba sobre ella, Sí, Usted ha estado antes, En mis reuniones, Usted tenía, En esa ocasión, Un cáncer, Y el cáncer estaba, A los pulmones, Y llore por usted, Y al segundo día, Usted echó el cáncer, Afuera por su boca, Al toser, Y ha estado sana, Desde entonces, Eso es así, Dice el Señor, Son esas cosas, ¿Verdad? Ahí lo tiene usted, Muy bien, Muy bien, Usted puede sentarse, Usted recibió, Lo que usted pidió, Yo la bendiga, Y ustedes solo tengan fe en Dios, Ahora, ¿Quién pudiera hacer eso, Sino Jesucristo? Aquí, Yo veo a una mujercita, Sentada aquí, Ella está orando, Ella es una persona, Con un corazón cargado, Yo no la conozco a ella, Yo no sé, Si ella lo captará, O no, Sí, Este es su apellido, Su apellido es, Señora Zen, Ella está orando, Por una hija, Que tiene problema mental, ¿Cree usted, Que el Señor Jesús, Sanará a esa mujer? Si ese es su apellido, Y ese es la verdad, Póngase de pie, Crea con todo su corazón, Muy bien, Yo no conozco a la mujer, Yo nunca la he visto a ella, En mi vida, Hasta donde yo sé, Pero lo que fue dicho, ¿Es esa la verdad, Señora? Si es, Correcto, Muy bien, Váyase a casa, Yo oro que Dios le dé su deseo, Solo tengan fe, No duden, Crea, Aquí es un hombre, Sentado aquí, Él está orando, Yo no lo conozco a él, Nunca lo he visto a él, En mi vida, Pero esa luz, Está por encima de él, Algo ha sucedido, Justamente en el último momento, El hombre tiene, Una carga en su corazón, Él tiene alguna clase de problema, De vértebra en su espalda, Él tiene un problema pulmonar también, Y él, Sí, Él está orando también, Por un caso mental, Una hija, Señor, Langfar, Algo así, Eso es correcto, Señor, Póngase de pie, Y acéptelo, En el nombre del Señor Jesús, Dios lo bendiga, Señor, ¿Ven lo que sucedió? De esta mujer, Es hombre, Ambos de ellos orando, Por la misma cosa, Sepílto, Malvín, No lo recuerden, Yo no lo conozco, Lo conozco, Señor, Ninguno, A ninguno de ustedes los conozco, Correcto, Pero ven, Para lo que el Espíritu Santo, Está aquí, Ven, Como ese demonio, Estaba procurando tomar esa conexión, Y romperla, Pero el Espíritu Santo, Hizo que fuera allá, Y se posara sobre el hombre, Tan pronto, Como usted vio, Lo que a ella, Le sucedió, Usted captó la misma cosa, Si eso es correcto, Mueva su mano, De esta manera, El hombre que fue llamado, Muy bien, Eso es como, Yo le estoy leyendo su mente, Yo no lo conozco a él, Pero eso es exactamente lo que es verdad, Yo no puedo sanar, Pero ustedes, No pueden esconder su vida ahora, El Espíritu Santo, Está aquí, Es un don, Si ustedes creen con todo, Ahora aquí, Yo veo a una mujer sentada aquí, Orando, Un momento, La luz del Espíritu Santo, Esa clima de fuego, Está sobre la mujer, Bueno, Eso es una cosa extraña, Ella tiene una carga en su corazón, Ella está orando por otra mujer, Y esa mujer, Tiene un hijo desobediente, Por el cual, Ella está orando, Si usted cree con todo su corazón, Él se enmendará, Una mujercita, Sentada acá atrás, Con su cabeza inclinada, Ella tiene un problema ocular, Por el cual está orando, Ella fue sanada antes, En una de mis reuniones, Yo la veo en la fila de oración, Si usted cree con todo su corazón, Usted puede obtener lo que usted pide, Amén, Ahí atrás, Usted con, La señora, Usted está preocupada acerca de, O es, Es acerca del paño, Un paño de oración, Un pañuelo, Que usted tiene aquí arriba, O que usted trajo aquí arriba, Y usted está queriendo salir mañana, O usted tiene que salir, Así que usted tiene que llevar el pañuelo, Estos pañuelos, A esa gente, Por la cual usted, ¿Cree usted que serán sanadas? Si usted lo cree con todo su corazón, Usted puede recibirlo, Amén, ¿Qué es? El Espíritu Santo, ¿Qué es usted? ¿Cree usted, Que soy profeta de Dios, Su siervo? ¿Usted acostada ahí, En esta camilla? Yo no pudiera sanarla, Señora, Usted está seriamente enferma, Muy enferma, Más enferma, De lo que le han dicho, Pero si yo le digo, ¿Cuál es su problema? ¿O en dónde está? ¿La hará que crea en Dios, Y que lo acepte como su sanador? Esa es la única esperanza, Que usted tiene, Es por medio de Cristo, Esta es su sangre, Correcto, Y es muy serio, Si yo le digo, ¿Quién es usted? ¿Cree usted, Que sabría quién es usted, Por medio del Espíritu Santo, Usted tiene un contacto con Dios, Si usted lo puede creer, Señorita Smith, Usted puede levantarse, Irse a casa, ¿Lo cree usted? Esa cosa es verdad, ¿No es así? Entonces póngase de pie, Tome su lecho, Y váyase a casa, Y sea sana, En el nombre de Jesucristo, Él le dará fuerza a usted, Levántese de allí, Y tome su lecho, Y váyase a casa, Créalo, ¿Están creyendo en el Señor Jesucristo? No tengan miedo, Él proveerá la fuerza, Si Él, Dios está empezando, Actuar sobre lo que ellos unen, ¿Quién ahora, Todos ustedes? ¿Cuántos de ustedes aquí, Quieren ser sanados en estos momentos? ¿Cuánto creen que el Espíritu Santo está aquí? ¿Es eso exactamente, Lo que Él dijo que sería, En el atardecer? ¿Habrá luz? ¿Qué clase de luz? El mismo sumo sacerdote, Que vino en el este, Está brillando en el oeste, El mismo Dios, El mismo poder, Guarda, ¿Qué de la noche? Oh, Estrellas de la mañana, Cada uno de ustedes que son creyentes, Levante su mano, Ahora, Ponga sus manos, Sobre alguien al lado de ustedes, Déjenme citarles a ustedes sus palabras, Déjenme decirles lo que Él dijo, Estas señales seguirán a los que creen, Sí, ¿Quién dijo eso? El mismo que está aquí, El mismo que se está probando a sí mismo, Estas señales seguirán a los que creen, Si ellos ponen manos, O los enfermos sanarán, ¿Hay masillas de ruedas, Mascatas, Camillas, ¿En dónde están? Muy bien, Ponga sus manos, Unos sobre los otros, Nuestro Padre celestial, Traemos a esta audiencia a ti, Como estrellas de la mañana, Para reflejar, La fe de Jesucristo, Que dijo que, Todo lo que el Padre, Demuestra, Eso hago, Ellos están poniendo manos, Unos sobre los otros, Creyendo por su sanidad, Permíteles que brillen ahora mismo Señor, Mientras que brilla el Espíritu Santo, Y el mismo, Se ha probado aquí, Él se dijo, Que está brillando, Solo las estrellas, Que ellos reciban, La luz, Del poder, De la resurrección, Del Señor Jesús, Y sean sanados, En estos momentos, Yo condeno, Toda enfermedad, En este edificio, En la presencia, Del Espíritu Santo, En la presencia, Del Ángel de Dios, Quien está aquí ahora, Yo condeno, Toda enfermedad, Oh, Ustedes demonios, Que están procurando, Apoderarse, De estas estrellas, De la mañana, Procurando, Ahumar, Sus vidas, Ellas se están levantando, Llenando sus lámparas, Y aderezándolas, Poniéndolas, En fuego, Conoce, Que ellas, Hablan a través, De toda enfermedad, Que la luz brille, Que ellas se levanten, Y brillen, Y aderecen su luz, Limpien las simeneas, Para que la luz, Del testimonio, De la resurrección, De Cristo, Puede brillar, Completamente, Satanás, Tú estás derrotado, Tú estás expuesto, Bueno, Cualquiera, Con inteligencia humana, Común y corriente, Sabría que el hombre, No puede hacer esto, Se necesita el poder, Del Espíritu Santo, Y esa es su promesa, Esa es su palabra, Y él la ha cumplido, Y tú estás derrotado, Satanás, Fuera, En el nombre, Del Señor Jesús, Vete a estas personas, Que ellos se vayan, Y sean sanos, Pues pido, Que esto sea, En el nombre de Jesucristo, El Hijo de Dios, ¿Creen ustedes en él? ¿Lo aceptan a él? ¿Aceptan ustedes su sanidad? Entonces, Nunca tengan un testimonio negativo, El vivísimo Espíritu Santo, Que hizo la promesa, El vivísimo Cristo, Que murió, La misma estrella de la mañana, La misma columna de fuego, Que dio a los hijos de Israel, La misma que obró, A través de Jesús, Que regresó a Dios, Y cegó a Pablo, Todavía, Como la gran luz, Que dio a los hijos de Israel, En su camino a Damasco, Es la misma cosa, Que está aquí, En esta noche, Haciendo a través, De cuerpos humanos, Exactamente, Lo que han hecho, A través de cuerpos humanos, Que comieron carne, Y comida, En el día de su doma, Y él dijo, Así será, En la avenida, Del Hijo de Dios, Ese es el Espíritu Santo, Él está aquí, Recibanlo, Él es de ustedes, Ustedes son estrellas de la mañana, No estén todos embriagados, Con las cosas del mundo, No estén, Desvanecidos, Por cositas que han sucedido, Superen eso, Y reciban a Cristo, En esta noche, Y sean sanados, Cada uno de ustedes, Yo los encomiendo a Él, En el nombre de Cristo, Mientras paso el servicio al Pastor, Dios lo bendiga hermano, Amén, Amén.